Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy Adriana, yo hoy les tengo un nuevo vídeo en el canal. Espero les guste, los disfruten y por favor, por favor, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme su like. Adiós. Y bueno, con lo primero que vamos a comenzar es con el corrector. No voy a utilizar base en este vídeo porque se supone que es un maquillaje lo más natural posible. Así que por eso solamente voy a utilizar el corrector y voy a ponerlo en las áreas de mi rostro donde está todo rojo, donde tengo espinillas. Por ejemplo, por aquí, por aquí y en estas zonas de acá. Así que vamos a comenzar con el corrector, una esponja y con un spray fijador que tengo aquí. Vamos a comenzar humedeciendo la esponja. Y voy a coger el iluminador, iba a decir corrector, y lo vamos a poner en estas zonas de acá, donde se pueden ver las imperfecciones que tengo en el rostro. Porque no sé qué está pasando, no sé lo que me está causando esto, pero ahora mismo me están saliendo muchas espinillas. Y pues no sé qué hacer, la verdad intenté muchas cosas para remediar esto, pero pues aún están ahí y la verdad no sé cuánto vaya a durar. Estoy haciendo todo lo posible para que desaparezcan, pero ya veremos las cosas. Así que vamos a comenzar difuminando todo esto, por acá, así. Y ya después de difuminar todo esto, vamos a ponerle polvo encima para que no se vaya para todos los lados. Y bueno, ya ahora ponemos el polvo fijador para fijar esto y para que no se nos vaya por todas partes. Lo vamos a hacer rapidín, rapidín, y ya después seguimos con el siguiente paso que vienen siendo las cejas. Me las voy a hacer fuera de cámara, obviamente, porque si no nos tardamos aquí un millón de años y no los quiero aburrir. Así que las voy a hacer rapidín, rapidín, fuera de cámara. Lo voy a hacer, obviamente, lo más natural que se pueda para que no se vean muy cargadas, muy como de mentira, por así decirlo. Y ya regreso. Y ya ahora sí, vamos a pasar al rimel y a enchinarlas en las pestañas, que es lo único que voy a utilizar para los ojos. Un enchinador de pestañas y un rimel que este es de la marca Rival Love Me. Es waterproof porque no quiero que con el calor se me vaya tan bien el rimel o la máscara, como le quieran decir, para todas partes. Así que vamos a comenzar enchinando las pestañas hacia arriba. Bueno, ni modo que hacia abajo, ¿no? Pero yo lo hago en dos formas, por así decirlo. Hay veces que me gusta solamente comenzar desde aquí, desde abajo, desde la raíz y enchinarlas de allí, o sea, súper, súper para arriba. Ya a veces me gusta hacerlo en dos modos, o sea, desde la raíz y después desde el medio otra vez. Hoy me entran ganas de hacerlo todo, 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 desde la raíz. Y ya después le voy a poner solo, solo un poquito, pero en las puntas le voy a dar para levantarlas un poquito. Porque a mí lo que me pasa es que cuando utilizo, por ejemplo, rimeles, máscaras que no son waterproof, me baja el rizo. Y bueno, así quedaron mis pestañas. La verdad, esta vez sí me gustó como quedaron, porque en realidad siempre, siempre que me echo máscara, yo siempre tengo que batallar con mis pestañas. Porque una está por acá, la otra se va para otro lado y siempre lo mismo. Bueno, ahora el siguiente paso, el que yo voy a hacer es ponerme el rubor. No utilizo contorno porque intento que sea lo más natural posible. Así que voy a coger rápido una brocha y voy a empezar a ponerme el rubor en las mejillas. Para darle un poquitín de color, esperen que no tengo espejo, para darle un poquitín de color a mis mejillas, o sea, a mi rostro, para que no se vea como muy, muy pálido, muy blanca. Porque no me gusta verla así. Así que le vamos a dar un poquitín de color por acá también. Y algo así. Para que lleve algo así, o sea, para que no me vea yo toda, toda muy blanca, muy pálida. Oye, ni que fuera yo fantasma, ¿no? Así que vamos a seguir con lo mismo en el otro cachete, mejilla, como ustedes quieran decirle. Yo, la verdad, donde yo crecí, o sea, en España, que fue donde yo crecí, se dicen mejillas. Yo siempre dije mejillas. Pero hay mucha gente que dice cachetes o, no sé, de otro modo, la verdad, yo siempre, siempre dije mejillas. Y así es como sigo diciendo porque, pues así me acostumbré a decir. Bueno, ya terminando con el rubor, ahora sí voy a pasar a un poquito de iluminador y voy a buscar la brocha que no la encuentro ahora. Acá está. Acá está. Vamos a coger esta brochita de acá. Le vamos a poner este tono, que es un tono así como champán. Voy a coger el espejo y vamos a ponerlo un poquito por acá en las mejillas y ya después un poquito en la nariz. A ver cómo me queda esto. Por acá también. A mí los iluminadores de verdad me gustan muy, muy sutiles. O sea, que te de como ese hilo así, como si en realidad no tuvieras nada, solamente que te está dando el sol y se ve la piel así súper, súper radiante y sana. Bueno, ese es el tipo de iluminador que a mí me gusta, que yo disfruto muchísimo, la verdad. No me gustan los iluminadores cargados, que parezca yo ahí como, no sé, una luz prendida o algo así, no sé. Esos iluminadores no me gustan. Pero bueno, para gustos, pues los colores. Hay personas que les gustan que sean muy, muy cargados, muy llamativos. Hay otras personas que les gustan, pues por ejemplo, como a mí, algo así, un ejemplo. Que se vea algo muy natural, muy sutil. Ese es el resultado que a mí me gusta. Ahora le voy a poner un tín aquí en la nariz y otro poquito en esta parte de acá. Y ahora sí, ya voy a pasar al gloss, porque no voy a utilizar labial mate o en barra de color o esas cosas. No, voy a utilizar solamente este brillo de labios, un gloss de la marca Essence en el tono... No me dice... Charme. En el tono, charme. Pon aquí, bueno. Le vamos a poner así. Sin delinear, sin nada, porque recuerden que lo que estoy buscando es un tono e un tono. Es un look muy, muy natural. O sea, no quiero nada llamativo, nada que resalte mucho. Y ya está. Este es el resultado final. Un look lo más natural posible que yo pudiera hacer. O sea, ni siquiera utilicé base. Todo fue un poquito de corrector, un poquito de iluminador, rubor, polvo... Y... ¡Ay! Casi, 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 casi se me olvidaba. Ahora ya sí, le vamos a poner un poquito de esplificador al maquillaje para que dure más. Y ahora sí, ya estamos. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien o se ve mal o les gusta o no les gusta? Pues déjenme saber en los comentarios. Un beso para cada uno de ustedes y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!